bienvenidos sean todos amigos de fiebre de golf a este programazo que le estaremos llevando durante la próxima hora en la que tenemos la cobertura completa de world corporate golf challenge un gran evento al que hemos venido invitado por michael espino su empresa meropa que es la licenciataria de este gran evento corporativo que se desarrolla nada más y nada menos que en sotogrande españa un gran montaje un evento impresionante me ha sorprendido mucho toda la organización que tienen esta gente todo lo que están haciendo entiendo que tienen una logística bastante clara bastante desarrollada bastante hacia dónde quieren ir y lo importante de esto es destacar el networking empresarial que se ha armado alrededor de todo lo que pasa aquí amigos que no tienen idea o sea que hay 30 países compitiendo hay alrededor de 40 presencia de 40 países porque ha venido gente invitada que lo invita el mismo challenge para que vengan a ver de qué se trata todo esto y la verdad que por ejemplo en el caso mío yo estoy sorprendido no pensé en la magnitud del evento pensé que venía una competencia regular como la que uno normalmente va verdad de los eventos de golf que uno piensa bueno hay un evento de golf vamos a ir a representar el país pero no tenía idea yo de que era un evento tan acabado con sus embajadores más tarde verán ustedes que los días de salida se anuncian como un evento profesional aunque es un evento amateur una gran coordinación de todos los estados todos los titanes todo lo que tiene que ver con la organización el montaje la información va al hotel en el hotel te encuentras información aquí encuentras información el drive-in-range siempre preparado un campo precioso que este campo la reserva de verdad me ha sorprendido le vamos a llevar a todos ustedes naturalmente desde el inicio de todo lo que pasó con la introducción del evento en la noche inaugural importantísimas entrevistas que tendremos para todos ustedes con mucha gente que está aquí que tiene que ver con el evento y que y que creo que son los artífices de todo lo que está pasando alrededor de este gran torneo yo felicito a michael una gran visión por llevar este evento a la república dominicana y por hacer que república dominicana sea pues partícipe de todo lo que está pasando aquí esto nos pone en el mapa de este mundo que es el evento corporativo que yo creo que lo más importante yo creo que el hecho de que tengamos presencia con grandes países de remotas tierras pues nos ponen un mapa interesante al que tenemos necesariamente que acceder lo voy a vamos a dejar a ustedes naturalmente diciéndole que tendremos como siempre nuestra sección de noticias internacionales gracias a miller tendremos también pues muchísimas entrevistas que nos llevamos de aquí un gran evento que hizo jeremy del que es un hace un show de golf que lo tendremos también para todos ustedes naturalmente la participación de cesar y enrique rodríguez que son nuestros dignatarios por república dominicana y obviamente la participación de juego y el cierre con la gala de escena final todo eso lo verán ustedes a continuación bueno pero desde que llegamos aquí el mismo martes en la noche en la nochecita prima noche pues fuimos recibidos con un gran coctel en el que pues se dieron los dros se anunciaron los se inauguró de manera formal el evento y es lo que vamos a ver a continuación así que no se muevan vamos a ver este evento pero esta hora completita es de este gran evento que se está celebrando aquí en soto grande españa nos vamos entonces al acto inaugural a ver qué está pasando por allá bienvenidos a la 2014 world corporate golf challenge world final este año held en el maravilloso área de andalucia cadiz and of course soto grande i hope you have all had a good journey here and have managed to settle into this wonderful hotel the nh almanara where you will be staying this week tomorrow you will have the chance to see this year's host venue la reserva club de golf as you see cadiz is a very nice place to visit a perfect place for tourism but it but if you all know that it's also a good place for business this story the history of cadiz is marked by its strategic location this area was founded by definition three thousand years ago setting a port for trading it was a relevant area during the roman times and the train and in the trading with america in the 17th and 18th century but nowadays we are also promote promoting the province as a logistic platform we have many reasons the strategic location to be enclosed to the north of africa opinion gates of europe for america york 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 york